El movimiento de Lomas se ve a toda hora. Las calles en movimiento son más seguras. Ampliamos el sistema de monitoreo con más de 600 cámaras para accesos en nuestras avenidas, en nuestras calles principales, en nuestros centros comerciales. Entregamos botones de pánico a quienes más necesitan que los cuidemos. Nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Y también aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de género. Moverse es hacer. Por eso en Lomas nos movemos.